¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! Te adoramos, te glorificamos y te damos gracias Señor, Dios Rey Serenidad. Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Río del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, es piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás entrado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Porque sólo tú eres Santo, sólo tu Señor, sólo tu Señor. Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Amén.